Ya estamos en Formosa, el deleite para los hinchas de gimnasia y esgrima La Plata, el flanco Lagorio, con el 1 a 0. El centro fue de Rodríguez, allí estaba Gustavo con Guillermo. La cela Morán, la cela Morán. La Morán, dije. 2 a 0. Espectacular. Yo también tengo ganas de verlo otra vez. Qué bárbaro. Baena. Estaba luchando Escobar, llegaba Cabiglia, que se junta con Escobar. Noche. El rebote no aprovecha Cabiglia, que había ingresado en el segundo tiempo y descuenta.